El Servicio Municipal de Limpieza ha empleado esta noche seis camiones para recuperar la normalidad en el trabajo de recogida de contenedores que se ha visto esta semana afectado por la cavería de dos de los tres vehículos que hay operativos. Saludos y bienvenidos a esta edición de Diario Comarcal. Además de esta noticia, la jornada nos deja otros titulares que les presentamos a continuación. El Ayuntamiento lleva a cabo unas obras de mejora en la calle Crucero María Teresa del Varadero. La entidad local autónoma de Carchuné Cala Onda ha presentado el programa de actividades que organiza durante el presente curso. Comienzan las obras del proyecto de mejora del tránsito de pasajeros de líneas regulares en el puerto. El Ayuntamiento de Motril tendrá que internizar con algo más de 360.000 euros a la empresa del crematorio. Una delegación de miembros del equipo de gobierno, encabezada por la alcaldesa Luisa García Chamorro, ha visitado el barrio del Varadero para mantener un encuentro con los representantes de los vecinos. Los ediles aprovecharon la ocasión para visitar una de las obras que se está realizando, que consiste en renovar los alcorques de los árboles y solventar algunos problemas de filtraciones, como afirma la concejala de mantenimiento, Débora Juárez. En particular estamos en la calle Crucero María Teresa, donde se han realizado varias actividades con el área de mantenimiento, limpieza y parques y jardines. Hemos arreglado varios bancos, se van a poner por demanda de los vecinos dos más. Se están arreglando los adoquines, que había varios en mal estado por problemáticas de las lluvias y de las raíces de los árboles. Y poco a poco vamos a trabajar con todo el barrio y estamos hoy visitando con la alcaldesa los problemas que nos comunican los vecinos. Y vamos a seguir, como ya hemos comunicado anteriormente, arreglando cada barrio, cada zona de Motril. Que, como comenta siempre Luisa, lo mejor es estar en la calle con los vecinos y visitando los problemas que tengan cada uno de ellos. En este sentido, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha resaltado la importancia de que haya colaboración entre las distintas áreas municipales para solventar los problemas de los vecinos. Bueno, felicitar al área de mantenimiento y de anejo del Ayuntamiento de Motril, porque se ve que cuando se coordinan las concejalías todo funciona mejor y se ponen todos los recursos del Ayuntamiento para arreglar los problemas de nuestros vecinos, que es de lo que se trata. Como ha dicho la teniente de alcalde, somos un equipo de gobierno de calle que actuamos sobre los problemas de los ciudadanos y donde nos encontramos concretamente se ha hecho una inversión de 2.500 euros, aparte, lógicamente, la mano de obra, porque se está haciendo con recursos municipales, gracias a los programas de empleo de la Junta de Andalucía, tanto de mayores como de menores y con personal propio. Y la verdad es que tenemos que decir que hemos charlado con los vecinos y que están muy contentos porque hacía años que no se actuaba en este barrio. Tenemos que seguir actuando, son muchas las deficiencias que hay. Del mismo modo, García Chamorro ha asegurado que el próximo presupuesto municipal, que ya se está elaborando, contará con un refuerzo en esta partida para hacer frente a todas las intervenciones. Eso tenemos un compromiso claro, que para el presupuesto del año que viene, la intención de este equipo de gobierno es incrementar las partidas, incrementar las partidas destinadas al mantenimiento de la ciudad. Motril ha crecido y lógicamente las partidas que había en el año 2005 no son suficientes para abordar todos los problemas de mantenimiento. También hay que tener en cuenta las zonas de la playa, Playa Granada, como me comentaba el teniente de alcalde, responsable del litoral, se incrementa entre 4.000 personas en verano, de pronto llegan, en julio llegan y hay que darle servicios, no solo de limpieza, sino también servicios de mantenimiento de esto, que al final es la cara turística de Motril y que tenemos que tenerla en perfectas condiciones antes y durante. La entidad local autónoma de Carchuné Calaonda ha presentado el programa de actividades que organiza durante el presente curso y que abarca desde talleres para mayores y adultos hasta las actividades deportivas para todos los públicos, pero especialmente dedicadas para los escolares, como ha presentado su presidenta. Hay actividades para todas las edades, las actividades para mayores y adultos, como taller de manualidades para mayores, tanto en Carchuné Calaonda, taller de corte y confección también en los dos pueblos, taller de post-work también para adultos, taller de memoria para mayores, taller de gimnasia de mantenimiento para mayores, taller de petanca también para mayores, taller creativo para mayores, taller de trapillo para mayores y para embellecer tu pueblo, tanto en Carchuna como en Calaonda, taller de trapillo para adultos como embellece tu pueblo. El centro Guadalinfo continuará con sus funciones relacionadas con las nuevas tecnologías. En el que desde primera hora empezamos con un taller de informática para mayores, para que la gente mayor pueda acceder a la informática, a utilizar los móviles. Él siempre está intentando que las redes sociales sean ya para todos los públicos y está teniendo un buen resultado. Las actividades diseñadas en directamente por la ELA se complementan con las que se organizan en colaboración con otros colectivos o profesionales. También tenemos muchas más actividades como bailes latinos, en la Casa de la Cultura, clases de pilates, en las que hacemos colaboraciones con monitores para que den este tipo de clases de actividades. Clases de inglés y francés de apoyo, preparación incluso para certificaciones de B1 y B2, clases de pintura. El público infantil y juvenil también tendrá su oferta de actividades. Como la gimnasia rítmica, el baile moderno, el ajedrez, el karate, el taekwondo, sevillanas, actividades infantiles y juveniles como el fútbol juvenil, fútbol, ajedrez y por supuesto la banda de música que también tenemos en Calaonda y se hacen los viernes en la Casa de la Música de Calaonda. Se pueden inscribir a partir de los 10 años para la banda de música. Para finalizar, Abarca ha comentado una de las novedades del curso, como es Embellece tu Pueblo. Y se va a hacer para embellecer el pueblo, pensando en embellecer una zona o una plaza en el pueblo en Navidad. Aquí pedimos la participación de nuestros mayores para organizarnos de forma que se vea lo que en nuestro tiempo de ocio podemos hacer por nuestra ciudad. Creemos que es buena iniciativa, puesto que luego lo vamos a ver expuesto durante toda la Navidad y queremos adornar alguna plaza en cada uno de los pueblos con materiales todos puestos desde la entidad local y en colaboración con los mayores o adultos que quieran participar en estas dos actividades. La Concejalía de Acción Social va a poner en marcha un curso de lengua de signos española dirigido a los empleados municipales para mejorar la atención al público. El curso tendrá lugar del 24 de octubre al 19 de diciembre y se desarrollará en el Salón de Pleno de la Casa Consistorial con una duración de 30 horas lectivas y se entregará diploma acreditativo. Los interesados disponen hasta el martes 22 de octubre para inscribirse y las plazas se adjudicarán por riguroso orden de llegada de las solicitudes. Este curso pretende hacer una inmersión profunda en la cultura de las personas sordas, enseñar a llamar a una persona sorda tocándola suavemente en el hombro, aprender que sus despertadores no suenan pero vibran bajo la almohada o que para brindar chocan la mano en lugar de las copas y conocer qué es un intérprete de lengua de signo y cuáles son sus funciones. Los alumnos inscritos aprenderán estrategias básicas de comunicación con las personas sordas así como a producir y comprender mensajes sencillos a nivel coloquial. La lengua de signo es un rico ingrediente para mejorar la comunicación no verbal de las personas oyentes. Los ojos, el tacto y los movimientos de la cara en las manos forman un conjunto muy expresivo y su orquestación para componer palabras y frases es lo que va a facilitar el contacto y comunicación con las personas sordas. Entre los contenidos del curso figura una aproximación a los aspectos sociológicos y culturales de la comunidad sorda. Aspectos sociológicos y culturales, el conocimiento de la estructura de la lengua de signo, el aprendizaje del vocabulario básico, ya diversas actividades comunicativas como normas de cortesía, pedir permiso, expresar y preguntar por estados de ánimo, sentimiento, expresar conocimiento o desconocimiento sobre algo. Las obras del proyecto para mejorar el tránsito de pasajeros de líneas regulares en el puerto de Motril han comenzado. El presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, ha destacado que se trata de una actuación necesaria para mejorar la accesibilidad al recinto portuario. Su ejecución permitirá la mejora de los tránsitos peatonales y de tráfico rodado junto a zonas de aparcamiento y zonas verdes. Lo que se persigue con esto precisamente es mejorar la accesibilidad al puerto y también ordenar esos tránsitos peatonales y de vehículos. La obra va a ser una obra que va a ocupar una superficie aproximada de unos 6.000 metros cuadrados. Una obra además que transcurre prácticamente desde la zona de embarque, es decir, desde el acceso de poniente del puerto por toda la zona litoral de costa de la dársena antigua, es decir, el muelle de costa, prácticamente a llegar casi hasta el puerto pesquero, es decir, todo este vial principal va a quedar totalmente renovado y mejorado. Y la obra consiste básicamente en una renovación, como bien ha dicho nuestro técnico, una renovación de todos los pavimentos, tanto del acerao como de la calzada, un asfaltado nuevo, una nueva pavimentación de la acera. Además habrá una eliminación de todas las barreras arquitectónicas que facilitará el tránsito de personas con movilidad reducida y la renovación de todas las redes del subsuelo. Además se va a hacer una nueva señalización para facilitar todos los itinerarios, que la gente no se pierda en el puerto, que sean perfectamente directos y luego, como bien ha dicho Francisco, pues también una renovación de todo el mobiliario urbano y también de parte de la jardinería. Es decir, una obra con un presupuesto de 572.000 euros que están ejecutando las empresas Pérez Jiménez y punto y aparte y que va a tener una duración máxima de 10 meses, aunque nosotros esperamos que el plazo se pueda reducir a 6-7 meses. Esa es la idea para que cuando llegue la próxima operación Paso del Estrecho esté totalmente terminada y preparada. Por eso hemos esperado también el tiempo a que finalice para el inicio de la obra, la operación Paso del Estrecho y al final, bueno, yo creo que va a ser una renovación que además es perfectamente compatible con el futuro plan director. García Fuentes explicó que con la ejecución de estos trabajos se producirá una mejora sustancial del puerto, de la que se van a beneficiar toda la ciudadanía, ya que además un ramal de la obra llegará hasta la zona del Club Náutico. O sea que va a ser una renovación integral, de la que estamos muy contentos porque va a suponer una mejora sustancial, sobre todo en seguridad para los transeúntes, en seguridad para los vehículos y en una mayor funcionalidad y mejor estética del puerto de motriz. Los trabajos se realizarán sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados, mejorando una zona bastante deteriorada. Los materiales que vamos a utilizar, el pavimento va a seguir siendo de aglomerado, que es el que da la capacidad portante suficiente para poder resistir el tráfico que va a soportar. Y en la acera, desde hace unos años, ya llevamos utilizando un pavimento de hormigón fratasado. Entonces va a mejorar el aspecto y también el tránsito de los viajeros también va a ser más cómodo. Incluso se llevan maletas. También vamos a realizar una zona de aparcamiento, aquí frente a la autoridad portuaria, que van a ser aparcamientos controlados. Y esos aparcamientos los vamos a hacer con un pavicespe, que es una especie de adoquín prefabricado, que entre medias se le echa tierra y se le planta y da un aspecto más en consonancia con el medio ambiente. El pavimento drenante y además también renovaremos un poco el tema paisajístico. El arquitecto Ángel Gijón presenta el equipo de empresarios que le acompañarán en el camino de la reelección para presidir la Cámara de Comercio de Motril otros cuatro años. Parte de este equipo ya estaba en el anterior mandato y se incorpora a un grupo de empresarios de los sectores más representativos del tejido socioeconómico de Motril. Dentro del grupo de industria se mantienen las empresas pirotecnia Martín y Ron Montero. En el grupo construcción entran Fortes e Hijos y Perforaciones Costa Tropical. Como representantes del grupo comercial entran la cooperativa La Palma, Agrimesa y Reciclados la Trinchera y continúa Miguel García Sánchez e Hijos. Dentro del sector transporte se integra al equipo cameral la empresa terminal Marítima Granada. En representación de las empresas del sector servicios Clínica Sintagma. Por último y dentro del grupo del censo de mayor aportación voluntaria la empresa SAT Campos de Granada se incorpora a esta lista. Asimismo presentará una lista de empresarios para ser elegidos como vocales colaboradores por su implicación con Motril e interés en formar parte de la corporación cameral. Entre otros, el hotel Playa Granada Club Resort, Cafés Sol y Crema, Deca Sol y Gimnasio A. Las instalaciones de la planta de residuos vegetales de Motril dependiente de la Diputación cerradas el pasado 10 de septiembre por un segundo incendio abrirán el lunes. Así lo han indicado fuentes de la Diputación a raíz de la recuperación de la actividad normal de esta planta que había vuelto a funcionar a principios de septiembre tras la reparación de los daños por la que cerró sus puertas a la recepción de materiales el pasado 24 de agosto a causa de un primer incendio. A partir del lunes los agricultores podrán volver a depositar los residuos en estas instalaciones habiendo solicitado a la Diputada Provincial de Medio Ambiente María del Carmen Fernández a los transportistas que lo hagan de forma escalonada para no colapsar la planta. La Diputación volverá a ejecutar en estas instalaciones la competencia de gestión de residuos vegetales que corresponde a la Junta de Andalucía y lo hará después han de haber procedido a la completa extinción de los rescoldos que habían quedado de un incendio que estaría relacionado con el material que quedaba del fuego anterior en el interior de la pila de la planta. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Granada ha condenado al Ayuntamiento de Motril a indemnizar con cerca de 360.000 euros a una empresa a la que le revocó parcialmente la licencia de obras concedida para la instalación de un horno crematorio. La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la empresa Tanatorios o Granasur contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Motril que, con fecha 4 de julio de 2011, dispuso revocar parcialmente la licencia de obras concedida el 23 de enero de 2006 y la licencia de actividad el 3 de abril de 2007, por las que se autorizaba la instalación del horno crematorio. También contrae el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento del 30 de abril de 2009, por el que se aprobó definitivamente la modificación puntual del PEGOU de Motril para la inclusión en las normas urbanísticas como uso pormenorizado de equipamiento comunitario, el uso del crematorio. Inicialmente, el demandante, defendido por el letrado Ignacio Esteba Vallejo, solicitó el pago de una indemnización por la inversión realizada de más de 1.400 euros. Por su parte, el Ayuntamiento sostuvo que la revocación de la licencia se realizó al haberse aprobado la modificación puntual del PEGOU, que establecía que la actividad de crematorio sería ilegal al encontrarse a menos de 500 metros del uso residencial, y reconoció una indemnización que ascendía a 128.000 euros. Finalmente, la juez ha confirmado las resoluciones recurridas por considerarlas ajustadas a derecho, si bien ha elevado la cantidad de la indemnización correspondiente por la revocación de las licencias que en su día concedía el Ayuntamiento. De esta cantidad, 269.000 euros corresponderían a la obra realizada y el resto al coste del horno crematorio. No procede, por contra, la indemnización por lucro cesante al no haberse iniciado la actividad antes de la revocación. El demandante recurrirá a la sentencia al considerar que la indemnización es muy inferior a los costes y perjuicios que la empresa que explota el tanatorio ha sufrido. Seguimos en tribunales porque el juzgado de lo social número 1 de Motril ha condenado a la actual concesionaria del chiringuito oleaje en Playa Granada al pago de las cantidades reclamadas más los intereses de demora por siete personas que estuvieron allí empleadas en 2018. La sentencia da por probados los hechos denunciados y falla el pago de las cantidades y conceptos reclamados entre los que se encuentran salarios, horas extraordinarias, festivos e indemnizaciones por despido que suman más de 40.000 euros. Ninguna de las empresas concesionarias que se han sucedido compareció, ni en el juicio ni en los actos de conciliación previos. A juicio de los responsables sindicales de CGT en el Ayuntamiento de Motril, que han apoyado la demanda, esta sentencia da la razón, un año después, a las denuncias de los trabajadores. Desde este sindicato se ha solicitado la implicación efectiva del Ayuntamiento de Motril, propietario del suelo y responsable de las concesiones de explotación, para que se produzca el pago de las cantidades y se acabe la situación de desamparo de estos trabajadores. CGT recuerda que el nuevo concesionario se comprometió públicamente a inyectar un millón de euros y resolver estos problemas. Sin embargo, nada de esto ha sucedido. CGT se felicita por la determinación mostrada por los trabajadores afectados que, pese a todas las trabas, han seguido luchando hasta obtener esta sentencia favorable, demostrando así que la lucha sindical es determinante para sostener los derechos laborales. Salvamento Marítimo trasladó ayer al puerto de Motril a 67 inmigrantes que habían sido rescatados en aguas del mar de Alborán, 65 de ellos en una patera y otros dos en una moto de agua. Según Salvamento Marítimo, estos dos varones son de origen magrebí y fueron rescatados por el buque Catania, a 33 millas al noroeste de la isla de Alborán. Posteriormente fueron trasbordados a la embarcación Guardamar Caliope, de salvamento marítimo, que se ha hecho cargo del rescate de 65 personas de origen subsahariano, de ellas 16 mujeres y 4 menores. Todos han sido trasladados en aparente buen estado de salud, en la Guardamar Caliope al puerto de Motril, donde llegaron pasadas las 6 de la tarde de ayer, para recibir una primera atención médica por Cruz Roja. La policía local de Motril ha detenido a un varón de 53 años por el presunto robo en un conocido bar de esta ciudad, tras ser sorprendido en el interior de un establecimiento de la calle del cementerio. Dotaciones policiales se dirigieron al lugar indicado, donde localizaron al presunto delincuente con ropa oscura dentro del almacén del bar. Tras la llegada de las dotaciones policiales y del propietario del establecimiento, los agentes observan cómo está todo revuelto y varias máquinas forzadas, por lo que se realiza una inspección del lugar para la localización del autor, al que hallan en el almacén, procediendo a su detención, que en ese momento poseía varios objetos usados para poder perpetrar robos. En las próximas horas será puesto a disposición judicial. Y comenzamos el espacio dedicado a la política. Los concejales del PSOE, Alicia Crespo y Francisco Ruiz, han realizado una valoración de los 100 primeros días del mandato. Los socialistas consideran que el Gobierno municipal está viviendo de las rentas de la anterior corporación y el proyecto estrella, que era el plan de limpieza, no está dando buenos resultados. El plan de limpieza, el plan de choque de limpieza, que tan cacareado ha sido, pues no ha mejorado y no está funcionando en absoluto, porque, como nos temíamos, donde se está haciendo más hincapié en las calles del centro, en los barrios simplemente pasan una cuadrilla con la manguera cada día por un barrio, pero no vuelven hasta sabe Dios cuándo. Entonces, la verdad es que se está notando bastante poco por no decir nada. El Edil Socialista ha manifestado que tras 100 días el nuevo equipo de Gobierno no ha puesto en marcha ningún proyecto propio. La alcaldesa está viviendo de la renta, está rentabilizando todos los proyectos que se quedaron empezados con el anterior equipo de Gobierno, como fue la calle Ancha, con el Vadillo, con las calles Domingo Cuesta y Ernesto Mira, con la ampliación del Parque de los Pueblos de América, la reforma del mercado, los proyectos de la nueva comisaria de policía local, el centro de servicios sociales de San Antonio, el nuevo pabellón cubierto del Polideportivo, todo eso no hay que olvidar que son obras y gestiones que se hicieron con el anterior equipo de Gobierno. Finalmente, Ruiz ha afirmado que a tres meses de que concluya el año aún no se ha llevado a pleno los presupuestos del 2020. Así que aquella promesa que hizo la alcaldesa de que iba a haber un presupuesto técnico para terminar el año y que en 2020 se empezaría con un nuevo presupuesto, como otras muchas cosas que dijo, pues ha caído en saco roto. Por último, Alicia Crespo ha criticado que el equipo de Gobierno haya centrado su gestión en la difusión de fotografías por redes sociales. La alcaldesa vende que ha sacado el ayuntamiento a la calle, pero en realidad lo que hace es salir a la calle y hacerse fotos en cualquier esquina. En esta línea hay que incidir y evidenciar también que la alcaldesa vive obsesionada con las redes sociales. Vive para Facebook, para Twitter, para Instagram y se ha centrado en hacer una campaña de promoción personal vendiendo lo invendible y además intentando manipular la opinión pública. Izquierda Unida EQUO pide al Pleno que se celebra mañana que las entidades bancarias abonen más por las tasas de ocupación de la vía pública, por los cajeros automáticos que están instalados. Los ediles de la formación de izquierda recuerdan que ya se aprobó una propuesta similar en el anterior mandato, pero no se modificó la ordenanza municipal y por lo tanto quedó sin efecto. Y creemos que debemos insistir en esta propuesta, porque la situación es que un kiosco de prensa o un kiosco de churrería está pagando tres veces más que un cajero automático. Esto evidentemente es un castigo a los negocios locales o un trato de favor, como se quiera ver, a las entidades bancarias. La moción lo que pretende es corregir esta situación. En la actualidad, las entidades abonan anualmente unos 300 euros al año, mientras que en otros municipios como Almuñécar la tasa ronda los 3.000 euros. Este incremento de ingresos para el ayuntamiento se destinaría a una partida de becas para familias desfavorecidas. Proponemos una en concreto, que sería el establecimiento de becas de ayuda al estudio dirigido a todas las familias de Motril, con prioridad, lógicamente, a las que tengan menores recursos económicos. Es decir, estamos haciendo una propuesta, una iniciativa que lo que pretende es mejorar la vida de las personas. Vamos a recaudar más dinero a través de quienes lo pueden pagar, que son las entidades bancarias, que obtienen todavía miles de millones de beneficios al año, y vamos a revertirlo en la ciudadanía. Por último, Llorente ha recordado que esta propuesta compensa en parte los problemas que está generando entre los clientes las nuevas técnicas de las entidades de cerrar oficinas y reducir personal y obligar a los usuarios a realizar operaciones en los cajeros. Porque se está produciendo una situación también cada vez más evidente. Y es que los bancos están adoptando un nuevo modelo de negocio, que es utilizar los cajeros automáticos para hacer prácticamente todas las gestiones. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras, va por las calles y ve que delante de los cajeros cada vez hay más gente, porque se hace todo tipo de gestiones. Esto provoca incomodidades a muchas personas. Personas mayores o personas no habituadas a utilizar un cajero, a utilizar un teclado, pues tienen que pagar recibos, hacer reintegros, hacer consultas y, lógicamente, pues esto causa determinados inconvenientes. Vox pedirá mañana en el Pleno el reconocimiento del 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil y el 30 aniversario de la incorporación efectiva de la mujer al Instituto Armado. El portavoz de voz en el Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel López, recuerda que el cuerpo de la Guardia Civil cuenta en la actualidad con algo más de 76.000 efectivos, de los que algo más de 5.000 son mujeres, por tanto, representan poco más del 7% de los miembros del Instituto Armado, pero resulta de justicia reconocer y apoyar la incorporación efectiva de la mujer a la Guardia Civil. En la moción se solicita que la Corporación Municipal rinda el homenaje con la participación de los grupos políticos en el día de la patrona de la Guardia Civil del 12 de octubre, la entrega de una placa conmemorativa con especial mención a la incorporación efectiva de la mujer al Instituto Armado y la inserción de un banner conmemorativo en la web del Ayuntamiento de Motril. Los concejales no adscritos, Daniel Ortega y Susana Peña, presentan una moción al Pleno Motrileño del Ayuntamiento que se celebra mañana en reconocimiento y apoyo a los deportistas motrileños de alto nivel para los que se solicita una línea de becas. Daniel Ortega reclama al Ayuntamiento la creación de un sistema de becas o ayudas para los deportistas de alto nivel de nuestra ciudad que llevan el nombre de Motril por todo el mundo. Por su parte, Susana Peña reclama al Pleno Motrileño la posibilidad de que el próximo presupuesto municipal incluya una partida a determinar que suponga la puesta en marcha de este proyecto de apoyo al deporte motrileño de alto nivel. Podemos ha instado al Gobierno municipal a que cumpla sus promesas electorales. Aún así, la formación política, que no obtuvo representación en las últimas elecciones locales, considera que no ha habido tiempo para solventar los problemas de la anterior gestión del consistorio. El secretario general de Podemos Motril, Francisco Contreras, asegura que una de las primeras deficiencias detectadas está relacionada con la transparencia, ya que no se ha actualizado la información que se ofrece en la página web. Podemos también ha censurado la creación de siete tenencias de alcaldía en el organigrama, lo que ha supuesto el aumento del gasto económico. La Asociación Damos la Cara contra la Violencia de Género se concentró el miércoles en la Plaza de la Aurora, como todos los días, 5, 15 y 25 de cada mes. Rocío Corral fue la encargada en esta ocasión de leer el manifiesto. Desde Damos la Cara tenemos que levantar la voz una vez más para condenar la violencia machista que se ejerce contra las mujeres. Este verano ha sido especialmente cruento. Los últimos asesinatos de mujeres no solo lo han llevado a cabo con ensañamiento, sino que no han dudado en perpetrarlo delante de sus propios hijos e hijas menores. Algo estamos haciendo mal como sociedad cuando no solo no se reducen los asesinatos, sino que muy al contrario se incrementan. Y mientras haya políticos que sigan negando la evidencia y continúen manifestando que la violencia de género es una mentira de las feministas y que la violencia no tiene género, habrá hombres machistas que seguirán asesinando a las mujeres porque consideran que somos suyas y porque no tenemos ningún valor como personas para ello. Debemos tener presente y recordar siempre que el machismo humilla, mata y maltrata. Nos queremos vivas y libres. El Cine Club Mediterráneo ofrece mañana el segundo pase del western francés Los Hermanos Sister. La proyección será, como siempre, en el Centro Cultural de Caja Granada a las 8 de la tarde en versión original sustitulada. Asimismo, se podrán renovar el carné anual, los socios y quienes quieran formar parte de este colectivo también podrán realizarlo. La trama traslada al espectador a la época de la fiebre del oro en Estados Unidos y viven en ese mundo salvaje y hostil en el que todos tienen las manos manchadas de sangre. Uno de ellos sí aprecia su trabajo de forajido, pero el otro sueña con llevar una vida normal. Ambos son contratados para ir de Oregón a California para matar a un buscador de oro. ¿Eres consciente de que nuestro padre estaba como una cabra y que su sangre es que los acorre por nuestras venas? Nuestro padre bebía el charlo. ¿Tú, Jay? Caballeros, lo he encontrado. Intentaré retenerlo hasta que lleguen. Dense prisa. ¿Qué tiene este Warm que lo hace tan interesante? Ese es el gran desafío de todos los buscadores. ¿Cómo consigo lo que se encuentra bajo mis pies? Como ya le dije, soy químico. Tiene una fórmula. Supuestamente lo echas al río y hace que el oro reluzca. ¿La ha probado ya? ¿Crees que son ellos? Sí. Va a haber que pelear. ¿Tienes el revólver cargado? El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. El Festival Música Sur ofreció anoche en el Teatro Calderón un recital de versos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal. matinales en el litoral. Temperaturas con pocos cambios, así la máxima prevista será de 29 grados y la mínima de 20. Habrá viento variable flojo. En la mar habrá viento variable 2 a 3 arreciando a Levante 3 a 4, de madrugada y amainando a 2 a 3 al final. Marejadilla temporalmente amarejada, regular de madrugada. Y esto ha sido todo, recuerden que mañana volvemos a la misma hora con una nueva edición de Diario Comarcal. Mientras pueden seguir informados tanto